Con la 59 edición de la Vuelta a Guatemala que ya se viene y ya dieron los pormenores esta semana y les traemos todos los detalles para que ustedes estén atentos y no se lo pierdan. Cabe mencionar que es algo muy importante que la última etapa de esta vuelta está dedicada al licenciado Fernando Villanueva, vicepresidente de los canales 3 y 7. Ahora los dejo con la nota para que juntos nos enteremos de cada cosita. El pasado viernes se detalló todo lo referente a la gran fiesta del pedal para la histórica edición 59 de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Este evento está catalogado como 2.2 por la Unión Ciclística Internacional UCI America Tour y será el miércoles 23 de octubre al viernes 1 de noviembre. Uno de los primeros detalles que proporcionó la Federación Guatemalteca de Ciclismo es que el máximo evento del año iniciará en el departamento de Petén, específicamente en San Benito. Una prueba de máxima exigencia bajo el sofocante sol del norte del país. La segunda etapa será un circuito en Izabal para luego tener un recorrido entre Zacapa y Huastatoya por la tercera etapa. El cierre de la competencia será el viernes 1 de noviembre con el tradicional circuito en el anillo periférico con un total de 140 kilómetros de recorrido. La mascota de la edición 59 del giro a nuestro país será un jaguar en honor a una de las especies más características que habitan en Petén. En esta edición visitará departamentos como Xuchitepeque, Retaluleo, Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos, Chimaltenango y Guatemala. Durante las 10 etapas estarán siendo recorridas por un total de 13 equipos nacionales y 6 extranjeros para un total de 114 ciclistas. La 59 edición de la Vuelta a Guatemala tendrá un total de 1.179 kilómetros. El vigente campeón de la Vuelta a Guatemala es Alfredo Apacajá, quien defenderá el título que obtuvo en el año 2018. Es importante destacar que la Vuelta es patrimonio cultural intangible de la nación. Después de 19 años regresamos a esa joya, a esa preciosa parte de Guatemala que es Petén. Vamos a hacer un recorrido por la isla, vamos a demostrar lo lindo que tiene Guatemala y vamos a Puerto Río Dulce y empieza la Vuelta a regresar a sus grandes montañas como es Quetzaltenango, llegamos a Totonicapán, a Puerto María, a Tecún. La caravana al terminar va a ser un arrastre hacia Río Hondo, Zacapa, para estar más cerca del sitio de inicio de la tercera etapa que es Hualán y que va a ser una etapa que va a llegar hasta el progreso Huastatoya. Eso permitirá que al final de la tercera etapa la caravana pueda regresar a la ciudad de Guatemala.